ok ok este es el vídeo número 399 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior logramos mostrar las columnas tarifa y total aquí nos dice el nombre de la tarifa y el valor que tiene por esa unidad de tiempo está la tarifa por horas la tarifa por por minutos por días también el grupo de tarifas disponibles está aquí en la tabla tarifa minuto hora día semana mes año ok y enfrente aparece el nombre perdón el valor asociado a esa tarifa es decir que 30 minutos habría que multiplicar por 100 y eso daría 3000 si por ejemplo estuvo 6 horas 6 por 2000 sería 12 mil unidades monetarias si estuvo 5 días serían 75 mil 5 por 10 50 5 por 5 25 50 más 25 75 si 75 mil perfecto de manera análoga para la tarifa por semana por mes por año ok listo entonces en la la tarifa a cada a ver en tipo vehículo creo que hay algo que arreglar acá acá hace cada tipo de vehículo paga una tarifa diferente yo puedo decidir cobrar por minutos cuando sea por ejemplo una motocicleta o una bicicleta aquí vamos a dejar que todos por ahora para poder hacer pruebas que se cobre por cada minuto de tiempo de tiempo a medida que transcurra un minuto que aumente entonces leemos el costo y lo multiplicamos por la cantidad de tiempo transcurrido necesitamos una función a ver vayamos un momento al código aquí faltaría cerrar paréntesis así vale y especificamos aquí un id para esta para esta celda que muestra el total coloquemosle un id que diga costo index o total index total creo que ahí me equivoqué es hay que dejarlo así index perfecto vale y creemos aquí una función que se llame actualizar total entonces pasamos el índice y el costo bueno aquí tendríamos que decir cada cuánto se actualice pasemos la tarifa pasemos la tarifa ok esta función no existe podemos crearla aquí nos da este código este código inicial entonces a ver actualiza el total de un parqueo está el índice y está la tarifa que es un object bien agrega tipo necesitamos que ese bloque update timer donde se especifica que esto se ejecute mostrar tabla parqueo quiero mirar donde se llama esa función mostrar la actualización del temporizador ok por aquí tiene que estar ah vale aquí inicializar temporizadores esta es de agregar vehículo tabla y esta función inicializar temporizadores se carga con parqueos y esta función llama toma los parqueos y por cada uno de ellos entonces toma el parqueo y el índice bien entonces la función update timer básicamente actualiza cada segundo los datos días horas minutos segundos listo en la tabla tarifa en la tabla tarifa necesitamos averiguar la unidad aquí no viene la unidad y en tipo tarifa tarifa tipo minutos horas bueno ahí no está no está codificado esto indica la unidad tendríamos que navegar a esta tabla tarifa tipo pero por ahora voy a simplificar un poco el tema escribamos aquí nombre tarifa nombre tarifa no está aquí ok y aquí vendría el costo costo tarifa se saca de la propiedad costo perfecto perfecto este sería total renombremos esto como element o td ya sabemos que es un table data es básicamente la celda tarifa hagamos lo siguiente pidamos la chat GPT a copilot a copilot le vamos a pedir que tengo la siguiente información para calcular el costo de parqueo de un vehículo en un parqueadero entonces nombre de la tarifa aquí entre paréntesis le indico que trae la unidad de tiempo costo de la tarifa por la unidad de tiempo dada elemento td con donde se debe mostrar mostrar el total ayúdame a crear una función que a medida que transcurra un segundo determine el total de la tarifa según la unidad por ejemplo si la si el nombre de la tarifa es voy a tomar de esta tabla de la tabla tarifa tarifa por minuto coma el cálculo el cálculo del total sería por minuto tendríamos que tendríamos que validar el tiempo transcurrido y según la cantidad de minutos que que se hayan acumulado se multiplicará ese valor por el costo de la tarifa a ver como entiende esto copilot ahí está realizando un cómputo dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós